bueno mi gente de talento sin sonido que tal una vez más con ustedes abelto oribio recuerden suscribirse a su canal acá acá debajo del de ley vaya vaya de leer a la campanita de notificación en esta ocasión encuentro con un luminero que representa de verdad conmigo está crisis ni bar el edward dímelo edward todo bien todo bien placer esa cámara es tuya hoy básicamente venimos a poner unos puntos aclarar unos puntos unos puntos que está medio oscuro está medio oscuro pero que son más sencillos lo están ligando aún lo están ligando más para allá pero que es simple y demostrar qué tiempo hace que ya que fue quemado el carro el bugatti del alfa hace como cuatro días ya me parece que fue la supuestamente la madrugada del viernes la madrugada del viernes se ha hablado mucho nosotros todavía no hemos tocado ese punto ahora venimos a aclarar entonces todo lo que se ha hablado en las redes y se ha dicho hoy el alfa subió un mensaje hablando de quien supuestamente fue el culpable el culpa a vivi de top dólar viste el mensaje subió el alfa si bien el mensaje pero dentro de lo que cabe resaltar desde el punto de vista negociar de negociación no me explico una sola cosa hay un cabo suelto que a los llamados inteligentes del género yo le pregunto una sola cosa cuál sería la pregunta la pregunta como que como toda persona ignorante yo quisiera saber dónde sale beneficiado entre esas colaboraciones vivi top dólar entertainment si los dos tienen compañías diferentes me explico si los dos tienen compañías diferentes y hay una negociación y él está por el medio que él va a cobrar cuál sería el beneficio cuál sería exactamente en este en este junte porque yo te logro juntar a ti que tienes una compañía y al otro que tiene una compañía bajo el sello disquero de este cómo se llama este muchacho gran velero record gran velero record la compañía del mayor la compañía del mayor bajo el sello de de top 2 de perdón de calvon fireball music está alfa él tiene una compañía aparte llamada alfa el jefe record donde está el beneficio de esa canción y porque él tiene que utilizar el término o extorsionar para que ellos graben junto cuál sería el beneficio de él es lo que yo quisiera que él me explicará a mí porque que yo sepa a vivi de voz es un empresario del medio artístico en miami entonces me gustaría saber que él me diga y que ponga su público claro de cuál sí de cuál fue los beneficios que él afectó a vivi top dólar por esa supuesta canción no haberse grabado vamos vamos a leer el mensaje que subió el alfa hablando sobre este caso para que el público se entere y el que no lo ha leído exacto dice el alfa la verdad o hará libres llegó el momento de decir la verdad no voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio 14 años detrás de mis sueños sin descansar nunca he tenido enemigos ni he estado envuelto en negocios de la calle llegué a miami con ganas de seguir creciendo y abrir las puertas que nunca se han abierto de la nada aparece esta persona top dólar vivi ariel antonio almanza es el nombre de pila de vivi y me dice que tengo que grabar con el artista urbano el mayor clásico obligatoriamente 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 o sea es una o sea es como algo imperativo es algo imponiendo algo es algo imponente sí entonces dice mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría vivi me respondió en miami controlo yo y si no grabo voy y si no grabo voy a pagar las consecuencias antes de irse me dijo yo soy un hombre muy peligroso a lo que a lo que pocos días me cayeron a tiro eso fue cuando le avaliaron la rosa le avaliaron la supuesta la supuesta la culina la gipeta culina rosa que supuestamente le avaliaron sí y luego de ese atentado me quemaron mi carro guati en el apartamento de en el parqueo de mi residencia la realidad es que ya no sé qué hacer solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia y a mis fanáticos cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo el responsable es vivir yo prefiero pagar la consecuencia y que mañana un joven de mi país no no se tope con esa extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabezas como lo estoy viviendo yo gracias a todos mis fanáticos y a mis familiares por estar pendientes de mostrarme tanto cariño atentamente hermano herrera batista el alfa ese fue el mensaje que subió el alfa fue un gran mensaje pero se cae de la mata en algo vuelvo y te repito porque si ahora el mismo nene la amenaza está teniendo una carrera como él está teniendo con su álbum solamente en este callejón con luz no está sonando pero para esos países desarrollados que tienen mejores letras que en este país está matando porque vivito dollar entertainment no extorsionó a el nene la amenaza o al equipo del nene la amenaza porque si tiene que ser con el alfa mi pregunta mi segunda pregunta no lo estoy defendiendo perfectamente y que porque quizá él sea de mi barrio porque él haya vivido en la calle 27 de febrero de los minas no mi pregunta es toda reacción toda acción toda acción toda acción hay una reacción entonces de la nada nadie sale yo no me voy a a sacar el loto sin haberlo jugado yo no voy a aprender de música sin haber sin saber hablar o sin haber cogido un sin ser un seguidor de la música sin ser un seguidor de la música el género el género exacto me entiendes eso de la nada como que no me cuadra pero para alguien ser tan imponente y como tan desafiante pero el mensaje él lo lanzó y sabes que luego de este mensaje se van a desatar algunas cuantas cosas que no se sabe yo entiendo tu interrogante la interrogante tuya porque cuál era el beneficio de vivir para hacer esto al alfa exacto pero imagino yo que luego de este mensaje van a comenzar a llegar las respuestas a todas esas preguntas tú quieres saber la mía dame la tuya yo no dásela a todo el que no está viendo a través de talentos y sonidos mi deducción a esa respuesta ¿cuál es? Santiago Matías tuvo un altercado en Miami ¿te acuerdas? después de la entrevista de los dioses él fue a dar una entrevista y se topó con nada más y nada menos que la persona llamada Vivi de Vos en el lobby de un hotel allá en Miami allá en Miami y allá vivió un patrón exacto cuentan que él hablaba de vaqueo que ya no estamos en lo mismo ya él estaba fronteándole a Vivi ¿qué pasó? se topó de frente ¿qué pasó con él? Vivi más alto más grande y fuerte y teniendo estando en su ambiente estando en su pecera agarró un pez fuera del agua ¿qué le pasó? lo tabanearon feo a lo poco que lo tabanearon allá allá lo tabanearon eso es lo que eso es lo que él sabe y eso es lo que a él le duele no se habló mucho de eso en las redes sí, no se habló mucho porque le restó mérito por la entrevista que le hizo a Bad Bunny por eso no se habló pero el tipo es un rey del marketing hay que dársela ¿qué más importante? ver una galleta que le den a un fulano de tal que va a trascender dos días a la entrevista de Bad Bunny yo preferí yo preferí ver eso y como eso nunca tuvo documentado ni nunca tuvo ni nunca tuvo pero sí hubiera mucha gente que se hicieron ecoer de eso muchos artistas que se enteraron de eso que lo subieron qué bueno que te dieran tu galleta artistas de Nueva York artistas de Miami artistas de Puerto Rico que él le ha metido los pies no se puede hablar y que no fulano no entonces tú me quieres ha dicho que a través de esa galleta que le dieron ahí que comienzan a surgir los problemas ahí pero por qué entonces Vivi se la cogió entonces supuestamente con el Alfa si el problema era con Alofoca no es que no ha habido tal nunca ha habido tal roce eso lo puso el Al o sea eso lo puso lo ligó eso lo ligó Alofoca espérate espérate tú me estás diciendo entonces que ese entramado lo ligó Alofoca entonces a Vivi ese entramado lo metieron a Vivi en ese entramado exacto entonces Vivi no tiene que ver nada con eso para ti para mí no tiene que ver porque hay un vehículo baleado hay un vehículo baleado y hay un Bugatti quemado bueno en el Bugatti quemado hay una simple razón ¿cuál es la razón? la razón es simple si tú comparas déjame buscar aquí no vamos a poner la imagen en la edición para que el público entienda lo que tú estás diciendo sobre el Bugatti y el Alfa pon la edición acá aquí tenemos este Bugatti no tiene el sello del 16 el Centenal pero el que sube a los foques accidentalmente aparece con el número 16 y aparece con un número de matrícula entonces tú me quieres ha dicho que el Bugatti que se quemó no es el del Alfa no quemaron uno que no no quizá lo encontraron una caja quemaron para que no 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 esa quizá esa caja porque tiene nitróxio de hollín o sea óxido de hollín cuando un carro se quema y coge óxido de hollín es porque le ha caído agua mucha agua incluso los aros están como surfatados si se ve me entiendo hablando cosas serias tú me estás diciendo a mí entonces que eso todo eso para mí el mundo entramado no estoy sonando lamentablemente necesito algo muy serio perfectamente perfectamente no por eso tú estás diciendo no importa aquí estamos para enfrentarlo que me demuestren ello ahora cómo fue que ese Bugatti entraron y lo quemaron quién rayos le dio la llave la pregunta mía es quién le dio la llave del edificio son muchas respuestas son que hay tienen que haber respuestas lógicas porque aquí no se está ligando de que que yo sospecho no eso es como dicen ellos mismos cause to proof causa probable los americanos bregan con causa probable por eso cuando te dicen mira ese carro vamos a investigarlo la placa nunca se vio a la placa fue a los foques que la subió entonces no puede venir una demanda una contrademanda no porque ellos están difamando a una persona no ellos quizás están difamando a una persona pero que quizás esa persona no lo va no le va a interesar tú crees que resuelve de otra manera quizás puedan resuelve de otra manera entonces esto puede esto puede desatar algo peor todavía de lo que ya ha pasado en qué sentido con el sentido de muerte golpe no no creo como que no creo si te están difamando que tú que tú disparaste un vehículo que tú quemaste un vehículo sin tú hacerlo si no pasa qué reacción tú piensas que venga atrás de esa acción esa acción ellos son ellos son hombres de negocio estamos hablando de Vivitop Dollar que es un patrón respetado en Miami tú entiendes no estamos hablando del productor mío el negociante no estamos hablando de mi hermano Luis Manuel estamos hablando de Vivitop Dollar estamos hablando de Vivitop Dollar pero vemos lo vemos el empatronamiento lo vemos como tipo forzoso no lo vemos como tipo que logró que un género con un exponente fuera lo que es hoy como una persona inteligente que supo conectarlo que supo conectar a su pionero de mercadeo lápiz consciente al marketing de Puerto Rico Panamá Nueva York y Europa tú tienes que tener mucha cabeza para eso tienes que ser bastante inteligente y saberte mover en esos medios bueno señores Chris Nival dice que todo fue armado no es real para mí no que se haya quemado le hayan quemado el Wattie al alfa incluso para mí no y lo disparo entonces del arroz tampoco fueron real no 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 creo donde está la o sea nosotros conociendo el alfa los fanáticos conociéndolo sube él sube un recibo de una cadena él sube el recibo de un perro que supuestamente le costó 50 mil dólares porque no subir la 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 querella explícame por qué por qué no subes no será porque tienen que ver con cuestiones legales y se cuidan mal se cuidan mal no es que si tú ya sabes quién es que te está haciendo daño tú debes de ponerlo evidenciarlo al mundo de quitarle la máscara para protegerte no utilice esa máscara ahora lo hace ahora lo hizo más tarde más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca pero ahora han pasado muchas cosas entonces no entiendo por qué él no subió por qué se subió la matrícula que fueron ellos que lo subieron no fui yo yo solamente hice o sea hice lo que tenía que hacer este déjame ver si la veo por aquí independientemente de todo ya el habló que supuestamente fue Vivi Top Dollar de aquí para allá entonces comienza a llegar algunas cuantas respuestas las conjeturas las respuestas todo el público se pregunta por qué Vivi por qué el alfa mira esta es la matrícula que él o sea la vamos a colocar aquí para que para que no te preocupes yo se la coloco para que esta es la matrícula que él subió este carro tiene el número 16 el de él no tiene el 16 punto primero es una imagen cualquiera una imagen no eso lo subió a los focus no yo si yo entiendo pero él cogió una imagen cualquiera para subirla pero por qué porque coger una mentira para tapar una verdad porque él debió de coger este esta matrícula de vehículo perdón él debió de tomar esta matrícula de vehículo no 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 independientemente vamos a dejar aquí en la edición la matrícula de lo que tú estás hablando para que él debió de subir esta matrícula 4655119b que es supuestamente el vehículo de el alfa el jefe señores son muchas cosas muchas conjecturas muchas preguntas muchas respuestas este señor Chris Nibar se atreve a decir que todo fue un entramado para él no es real no es real lo tiro lo del guate quemado del alfa yo quiero que ustedes aquí debajo los comentarios nos pongan su parecer sobre todo esto que acaba de decir Chris Nibar que no es real lo del alfa es simple él tiene una él tiene un contrato con una compañía que alquila vehículos de lujo en Miami ya hemos eso es prácticamente un arrendamiento lo que le hicieron con la Culinan y con en otro programa de radio nosotros hablamos sobre eso sobre la compañía que alquila vehículos de lujo exacto que podía ser el mismo fue que lo dijo no fui yo que podía hacer eso también un arrendamiento de vehículos entonces te van a preguntar como artista alta gama como artista nivel A te van a decir donde está tu carro vas a sentir vergüenza y no vas a saber cómo responder señores cuál es lo más fácil hay en el Miami hay cientos de carros de Bugatti aparte de que alfa nunca compró ese carro de primera mano yo tiro un Carfax y lamentablemente hay dos dueños con diferentes nombres en diferentes sitios ese carro es de segunda o tercera mano llegado a él entonces quiere decir que tú investigaste yo investigué lo mío para yo para yo investigar el frente de esa cámara y eso ellos lo saben y no saben en los comentarios déjenos su parecer sobre esto porque se habló cosa fuerte quiero que vayan al Instagram de Crip cuál es el Instagram tuyo para que te sigan para que aprendas un poco sobre el género crismival arroba hotmail.com no 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 el Instagram crismival crismival c h r c con p con p al final crismival ya ustedes saben señores yo soy Alberto Oribio recuerden suscribirse para que sigan disfrutando de este y todos los contenidos que nosotros hacemos bye despídete ahí bye